El gobierno se comprometió en llevar adelante la reforma agraria, eso a veces comprende el procedimiento de apropiación que es muy violento, molesta o crispa el procedimiento de la compra de tierra, de esta manera que nadie se ve afectado y el gobierno obviamente comprará tierra para la reforma agraria, para llevar adelante su programa, pero siempre será dentro del marco de la ley. Y en este tema, si eso puedo decirlo responsablemente, hasta el momento no se ha pagado un solo dólar, un solo guaraní. ¿Usted está hablando de que la diferencia en el precio originalmente sería en lo que ahora se está pensando? Mire, la ley indica que deben pedirse dictámenes, que una oficina del Ministerio de Obras Públicas debe tasar, el INDES tiene su propia oficina, son varios pasos legales, varios pasos legales, eso se va a cumplir escrupulosamente. Y lo más importante, acá no se ha pagado un guaraní todavía. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, gracias. 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 Gracias.